Desde hace más de 20 años, hemos vinculado a la industria de tecnologías para alimentos y bebidas de Latinoamérica, a través de información, capacitación y negocios. Tenemos un sólido crecimiento con productos que han dejado huella. Esta ha sido nuestra historia. Revista Énfasis Alimentación. Dos décadas de tendencias y conocimiento científico publicados en dos formatos mensuales. Edición impresa y versión digital. Énfasis Alimentación Online. Un sitio web con 140.000 visitas mensuales. Notas, artículos, reportajes de actualidad a un clic de distancia. Foodex Summit and Expo. La Expo de Ingredientes, Aditivos, Soluciones y Packaging para la Industria de Alimentos y Bebidas líder en Latinoamérica. Compuesta por un formato único de tres pilares. Expo. Capacitación. Y Networking ha logrado consolidarse como un prestigioso foro de negocios tras 13 años de trayectoria. Crecemos, innovamos y hoy nos reinventamos. Espéranos. Espéranos. Algo nuevo está por venir.